Una ciudadana denuncia que al utilizar un servicio de taxi en Barranca Bermeja decide pedirle el favor al conductor de cargar su celular y al bajarse en su destino lo olvida. Esperó a ver si el taxista regresaba, pero esto no sucedió. Porque el día 13 de mayo cojo un servicio de taxi en el Parque La Vida y me dirigía hacia el barrio El Boston, en la droguería La Sagrada Familia, donde hay unas consignaciones de Bancolombia. Resulta y pasa que cojo el servicio a las 8 y media y el celular se me apaga y le digo al señor que si me puede hacer el favor de cargar el teléfono. Me dice que sí, le entrego el celular y me lo pone a cargar. Llego al lugar y me bajo del carro y se me olvida pedirle el celular. Me quedé hora y media esperando si por casualidad el señor era honesto y me entregaba el celular. Es la hora de hoy lunes 15 de mayo y el señor no prende el celular y tampoco nunca llegó ahí donde me dejó a decir bueno, es que yo dejo una muchacha acá con un celular que se le olvidó en el carro ni nada. La usuaria hace un llamado a que la honestidad prime sobre cualquier interés material, pues le perjudica no contar con la información de su equipo móvil. Le pido encarecidamente que me entregue el celular, el celular no es algo costoso, es un Samsung A02S, pero es la información que tiene el teléfono y de verdad la persona en ser honesta al entregar el teléfono porque no es algo que se quedó y se perdió, es algo que le entregué en su mano y usted hasta el momento no ha sido honesto al entregarlo. Noticias Telepetroles remitió este caso a algunos integrantes del Gremio Amarillo para saber si podrían identificar al conductor del taxi que hizo el servicio.